¡Gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más aquí en el canal de Detodito Bueno gente, hoy les voy a hablar de Codmobile, de la KN44 de Call of Duty Mobile Hoy quiero utilizar esta arma, pero no la veo usar sin ningún accesorio No quiero utilizar ningún accesorio, quiero ver qué tal es Va a haber una saga completa aquí en Detodito Obviamente a mí me encanta Codmobile porque es el juego que me recuerda que semeja más así a Call of Duty Mod Warfare 3 No se acuerdan, yo les había dicho a ustedes que pues este juego a mí me marcó, me gustó Y pues desde ahí fue que comencé a jugar Mod Warfare 3 Y lo que es todos los Call of Duty como tal, jugué Mod Warfare 3 y me fui para los Mod Warfare anteriores ¿Verdad? Para saberme toda la historia, el Capitán Price, The Swap, de todo ¿Verdad? Bueno, no nos perdamos más ¿Verdad? Vamos a hablarle de la KN44, quiero utilizar lo que es esta arma Para ver qué tal es, si tiene su recoil, si tiene buen apuntado, excelente ¿Verdad? Pero bueno, vamos a ir de una con lo que es el video, gente No se te olvide suscribirte al canal, activar la campanita para más videos Y unirte a esta familia con una suscripción Así que vamos de una con lo que es la partida Bueno gente, vamos a probar la KN44 sin accesorios Este es pues el reto que vamos a hacer Vamos a comenzar a jugar con armas sin accesorios como tal A ver si nos sacamos buenas partidas Uy, Dios mío, qué recoil tiene esta arma sin ningún accesorio Uf, demasiado, vamos a ver cuántas kills nos podemos lanzar Creo que unas buenas ahí Esperemos, obviamente, ¿no? Bueno, asistencia, asistencia Tiene mucho recoil, no sé si les digo Pero es buena, esto es como decir así La Galil Uy Es como jugar con la Galil de Warzone Tiene demasiado recoil Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si nos logramos sacar una nuclear o algo Pero bueno, quiero mostrarles así unas partidas buenas Sin accesorios en ningún arma Poco a poco voy a ir mostrándole cuál arma vamos a utilizar Y esto, este va a ser la temporada de nosotros aquí en Codmobile Como para divertirnos un poquito, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a terminar la Uy Sé que tengo uno aquí Sé que tengo uno aquí Rápido, 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 rápido Necesito Ok Ok Corre, corre, corre Corre, que se nos vienen Sí, lo que pasa es que tengo que agarrar el carroñero Porque si no Me dejan Me gusta el estilo de apuntar y tirar No apuntar hacia lo loco, ¿no? Pero es buena Con todo y eso Esta arma sin accesorio Es buena por lo general Tocará pues buscarle el accesorio Más adelante como tal Pero bueno Eso va a ser otra temporada Ok Aquí hay Un headshot No, el problema me quitó Bueno Ok, ok Bueno, para no perder la costumbre Codmobile El juego que nos llegó a los mil suscriptores también Ahí fue donde comenzamos Bueno Obtuvimos nuclear Nuclear Con lo que es esta arma Digamos que es una especie de Galil Digamos que sí ¿Por qué no? Vamos a lanzarla Se ve hermoso lo que es la nuclear Taca, 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 taca Vamos, vamos De verdad Como Uy ¡No! Me venció Me mató Me tenía de frente Pero bueno ¿Sabes qué? Nos llevamos Lo que fuera nuclear Bueno Fue un Puedo decir Fue buena ¿Para qué? ¿Por qué no? Vamos a seguir Vamos a seguir Sí Entonces paso la prueba Esta arma Paso la prueba De ser una arma buena Sin accesorios ¿Me entiendes? Oh Dos bajas Buenísimo 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 Bueno Tuvimos una excelente Victoria Vamos a ver ¿Será que probamos otra? Otro 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 Pues otro mapa Otro modo de juego diferente ¿Podemos ir a probarlo? Sí ¿Por qué no? Vamos a ver Porque de verdad Lo que es la KN Otro 4 Creo que se llama Pues En Warzone Por lo general Esta arma Es la Galil ¿No? Igualito Como Como les digo Yo Pues había comenzado En lo que es Scottmobile Y quiero seguir grabando Este juego Porque de verdad Ahí Y había montado Un video De lo que es Vamos a jugarnos Otra partita Un video De lo que es Jugando con mando ¿Verdad? Había hecho con mando Para ver si Se llegaba O sea Se podía Pero sí Sí Se logró Se logró jugar con mando En Scottmobile Pero desde el teléfono No he jugado Desde la computadora Aquí Porque no sé Si me pueden banear Pero desde el teléfono En ningún momento Me banearon Así que Pues quiero mostrarles Las mejores partidas Con esta arma La KN44 Llamada en Warzone Kalil Igualito Obviamente Voy a seguir grabando En Warzone Y seguir en muchas cosas Más gente Este programa Como se llama De todito Pues va a traerles De todo Bueno Vamos a comenzar Con lo que es La partida Disculpen Mi tos Bueno Aquí sí Se puede hacer Como una especie De trancadito Enemio Contacto Enemio Uff Uff Buena 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 No campiemos No campiemos No campiemos Vamos a ir para acá Eso 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 Notarle que no nos agarren Por detrás Como no nos gusta Que nos den por detrás Bueno ¿Será que sacamos Otra nuclear aquí? Es que de verdad Este Call of Duty Es el que se asemeja Más a Modern Warfare 3 Y de verdad Mi experiencia Con lo que fue Modern Warfare 3 Fue una experiencia Muy bonita Toda mi infancia Me tío ahí Raspando Materias como loco Pero bueno No puedo decir Valió la pena Me mataron con granada No puedo decir Me valió la pena Pero Me gustó mucho Lo que fue Call of Duty Eso sí Eso sí Indiscutible Así que bueno Vamos a ver Si logramos sacar Otras victorias Con esta arma Es buena Es buena O sea Yo creo que De verdad Hay armas que No necesitan Por lo general Accesorios O nada así Si quieres jugar Lo que es Spot móvil Porque miren Miren como mata Ya tengo que ir a buscar Carroñero Que no quiero quedarme Sin balas De esta arma Obviamente Son muchos De lanzar grana Ay no Pobrecito Mis amigos Bueno echamos Para atrás Para atrás Para atrás Retirada 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 Obviamente Me dieron Me dieron Me dieron Están jugando Rudos Rudos Están utilizando En los tiempos De modo Warfare 3 Utilizando Lo que es Una ¿Cómo que se llama Esa arma? ACR O Scar Scar L Algo así Creo que se llamaba De verdad Bueno como todo el mundo Sabe El dios de modo Warfare Era Pues Willy Rex Que Willy Rex Fue el que Pues Nos dijo Todo En lo que es Las miniaturas Todo lo que es En los 2.0 Y eso Obviamente Desde que comenzó YouTube Pero bueno Vamos Ok No me dejes matando No me dejes morir No me quiero morir Lo he dicho Viva Willy Rex Viva Willy Rex Ok 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 Eh Nos lo mató Oh dios Me tiene como loco Este tipo Que Agarró Agarró una minigun Minigun Oh brother Que te pasa Que te está sucediendo Como me vas a poner Una minigun Aquí ahorita Salgan 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 Esta victoria No va a ser De él Obviamente Va a ser De todito El equipo Deto El equipo Deto Va por 40 Menos Van 38 40 El equipo Deto Se va acomodando Porque va a ganar Va a agarrar la remontada Pero no pueden Le faltan 9 El equipo Deto Agarró la remontada Con 40 42 Pero va corriendo Va corriendo Va corriendo Vamos a ver No A de todito Lo han bajado Señores A de todito Lo han bajado Así que No hay nada Que hacer Van a ganarle Por pocos puntos Van a ganarle Por pocos puntos No Me la tragué No El equipo De todito Va perdiendo Por 47 Puntos 7 puntos Perdiendo Correle 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 Va a haber Un desempate Va a haber Un desempate No lo creo 48 No Oh 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 Bueno Perdida Creo que va a haber Una perdida Aquí Con de todito Derrota Bueno gente De verdad Pues hubo una victoria Y hubo una derrota Por lo general Pues No les voy a mostrar Ahorita Pues lo que es la revancha Pero si Esta arma Está siendo muy buena De verdad Pues Obviamente La Galil Lo que es En Warzone Es estupenda En Cosmobile También me gusta Porque de verdad No necesita Pues ningún Accesorio Por lo general Puede que le pongas Algunos Por algo están Los accesorios Obviamente Pero gente Les quería mostrar Pues esta arma Sin accesorios Y bueno Culminamos con el video De hoy Se vienen más sorpresas De pronto vamos a jugar Un poquito más Cosmobile Cosmobile Obviamente Porque quiero traer Una saga Completa De las armas Pero sin Pues mira Tuvimos 31 Baja Pero sin Pues sin ningún Accesorio Obviamente Entonces gente Nos vemos Hasta la próxima Y muchísimas gracias No se olvide Suscribirse al canal Activar la campanita Para más videos Y unirte a esta familia Con el suscripción Así que nos vemos A la próxima